Dicen que si una cosa sale bien puede salir mejor y los Pumas vaya que lo han comprobado Y es que no solo son líderes a dos jornadas del final de la temporada regular y serios candidatos al título Sino que ahora Alejandro Castro y Luis Fuentes son parte de la primera convocatoria de Juan Carlos Osorio Y es algo que motiva el plantel Si claro que los llamados a Luis y a Ale son muy merecidos para mi Yo creo que son grandes líderes y pues si es muy motivante ver a gente de Pumas que los estén llamando Y más siendo, o sea yo como chavo ver a gente que es como nuestros capitanes siendo llamados pues me motiva mucho Para Luis Quintana es una consecuencia de la confianza que se le ha dado a la cantera Y adelantó que la presencia de los felinos era habitual en todas las categorías del tri de aquí en adelante Yo creo que cuando el equipo gana, cuando los resultados son positivos, todo se ve mejor Como no se había conseguido, como los torneos pasados no habían sido buenos Yo creo que la cantera también tenía algo de culpa por así decirlo Pero la cantera siempre ha tenido grandes jugadores, se trabaja igual Y ahorita que el equipo está bien pues ya se habla bien de la cantera Pero yo creo que los jóvenes están ahí, solo es cosa verlos dándole oportunidad Y yo creo que poco a poco se van a ir soltando Pero para que la felicidad sea completa, el central juvenil de los universitarios aseveró que ante el Querétaro Quieren amarrar definitivamente el liderato de la Liga MX Pues es un gran logro, un dato que nos puede servir para seguirnos mostrando el gran nivel que tiene el equipo Porque a pesar de torneos pasados malos, yo siempre he pensado que este equipo tiene mucho potencial Y siempre es mejor trabajar con victorias, con ambiente positivo Entonces pues sí, serviría muchísimo y entraríamos con muchísima confianza a la Liguilla